propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y hoy voy a hablaros de steam deck de la nueva consola aca ordenador portátil o mini ordenador que podemos llevar en el bolsillo y que ha anunciado steam hace unas horitas y del que os voy a dar los detalles más importantes en el siguiente vídeo estamos ante una pieza de hardware muy pero que muy interesante a mí particularmente me gusta mucho y bueno no me entretengo más y a partir de ahora os voy a hablar de los detalles más importantes de steam de la consola barra ordenador de mano como queréis llamarlo de steam vamos a ello voy a empezar por lo básico steam de que es una suerte de consola portátil en la que ha instalada un sistema operativo basado en linux steam lo que nos permitirá jugar a todos los juegos que tengamos en nuestra biblioteca de steam y que podemos conectar a un monitor o televisión mediante un deck del que os hablaré más adelante y que saldrá durante el mes de diciembre de este mismo año con un precio base de 419 euros pudiendo reservarse a partir de esta misma tarde en total tendremos tres modelos diferentes uno con 64 gb de memoria que costará esos 419 euros y que incluirá un estuche de transporte un segundo modelo con 256 gb de almacenamiento nvme ssd que es más rápido que el de 419 euros y que incluye también un estuche de transporte y un lote de perfil exclusivo de la comunidad de steam y por último un modelo de 512 gb nvme ssd que nos ofrecerá la unidad de almacenamiento más rápida que contará con una pantalla anti reflectante de primera calidad un estuche de transporte el otro perfil exclusivo de comunidad de steam y un teclado virtual con tema exclusivo todo por 679 euros estos son tres modelos o sea que podemos encontrar esta steam deck a partir de diciembre desde los 419 euros hasta los 679 euros ahora que sabéis el precio y un poco la utilidad de esta steam deck que es para jugar a los juegos steam a la mayoría de juegos steam con esta consola portátil con sistema operativo linux modificado por valve os preguntaréis pero saúl pero qué hardware tiene para poder ejecutar los juegos favoritos que tengo en steam en esta consola portátil bueno pues ahora sí que voy a deciros el jamón el hardware que cuenta esta steam deck que es un procesador una apu que ya sabéis que es una unión entre procesador y tarjeta gráfica de md que tiene un procesador zen 2 de cuatro núcleos y ocho hilos que va a 2 con 4 gigahercios y 3 con 5 gigahercios ya sabéis que siempre hay dos frecuencias en los procesadores base y turbo os las he dicho por ese orden luego cuenta también con una gráfica rdna 2 con frecuencias entre 1 y 1 con 6 gigahercios en base turbo también o en base de juego base boots lo que queráis memoria ram nos encontramos con 16 gb lp ddr5 y en almacenamiento como os he dicho hay tres opciones diferentes que las os comenté hace unos segunditos sólo y dependiendo del modelo que cojamos tendremos 64 gb mcc 256 gb nvme ssd y 512 gb ice speed nvme ssd en cuanto a la pantalla nos encontramos con un panel lcd con laminación óptica para mejorar la legibilidad con una resolución de 1280 x 800 píxeles una relación aspecto de 16 décimos que es cada vez más común en el mercado sobre todo de los ordenadores portátiles el tamaño es de 7 pulgadas el brillo es de 400 nits y la frecuencia de actualización es de 60 hercios muy importante es que sepáis que es una pantalla totalmente táctil y que tiene sensores de luz ambiental para ajustar el brillo dependiendo de las condiciones que haya de iluminación en la sala los controles son los típicos botones a b x y g a la cruceta gatillos analógicos l y r botones frontales l y r botones ver y de menú y cuatro botones de empuñadura que encontramos en la parte trasera y que son totalmente personalizables también encontramos dos stick analógicos de tamaño completo respuesta áptica en hd y dos trapas de 32.5 milímetros en los que podemos realizar diferentes movimientos y que podemos utilizar como si fueran los trapas los ratones incluidos en los portátiles ya sabéis esa superficie táctil que encontramos en los portátiles en la parte de abajo de los portátiles y que también estará presente a ambos lados de la sting deck fijándonos en la conectividad nos encontramos un bluetooth 5.0 con soporte para mandos accesorios y audio wifi de doble banda con banda de 2 con 4 gigahercios y otra banda de 5 gigahercios canales estéreo micrófono integrado y también toma de auriculares y cascos la mini jack de 3.5 milímetros y audio digital multicanal vía display port a través de usb c o bluetooth 5.0 la portátil se carga a través de un puerto usb tipo c y la autonomía es de entre 2 y 8 horas de juego dependiendo de título al que estamos jugando y de su exigencia evidentemente además para expandir la consola por así llamarlo tenemos una unidad micro sd para aumentar el almacenamiento también podemos conectar con usb c diferentes mandos y pantallas y en cuanto al tamaño es de 298 milímetros por 117 milímetros por 49 milímetros con un peso aproximado de 669 gramos para que os hagáis una idea de la potencia del nivel del hardware de la steam deck la gráfica es tan potente por decirlo de alguna forma o tiene una fuerza bruta similar a la de una playstation 4 normal pero es una gráfica bastante más moderna con la arquitectura r dna 2 mucho más eficiente que la de playstation 4 y de hecho es la misma arquitectura que las gráficas de playstation 5 y de xbox series x y s además que sólo tiene que ejecutar los juegos en 1280 x 800 píxeles la cpu es básicamente la mitad de la que vemos en xbox series x o en ps5 y los 16 gb de rand son los mismos con los que cuenta por ejemplo playstation 5 o la mayoría de los pc es para jugar hoy día y cuatro veces más que una consola portátil llamada nintendo switch evidentemente estamos ante un chip que amd ha creado específicamente para esta steam deck así que hay que verlo en acción hay que verlo con juegos en movimiento pero en líneas generales es un hardware bastante potente para lo que significa una consola portátil a la que sólo debe llegar a 800 p de resolución ahora que conocéis el hardware estaréis preguntando también oye pero saúl vale ok entonces para qué vamos a poder utilizar la steam deck bueno pues básicamente para jugar pero no sólo para eso os cuento esta steam deck tiene un sistema operativo steam os 3.0 basado en linux que ha sido optimizado para la experiencia de juego portátil viene con protón que es un sistema que permite ejecutar los juegos de windows en linux sin ningún tipo de problema que actualmente nos permite ejecutar casi todos los juegos de windows en linux y valve ya ha dicho que los juegos que todavía no se pueden ejecutar en linux espera tenerlos totalmente adaptados para el lanzamiento de la consola es una adaptación muy muy fácil protón funciona muy pero que muy bien en linux así que vamos a jugar yo creo que para diciembre ya se podrá jugar a todos los juegos que tengamos en nuestra biblioteca de steam en este steam deck pero además tened en cuenta que este steam deck será un sistema abierto y esto significa que vamos a poder instalar en él otros sistemas operativos programas de hecho hay un momento en el que en la presentación vemos la steam deck conectada con el lock a una pantalla ahora os hablo del dock tranquilos y vemos como tabula un segundo su usuario hacia windows o sea que si podemos instalar windows podemos instalar otras aplicaciones programas de filmática porque esencialmente aunque es una consola entre comillas steam dock es un pc de mano así que podemos hacer lo mismo que con nuestro pc exactamente lo mismo su uso principal es el de jugar pero si queremos lo podemos convertir en todo un portátil para trabajar ver vídeos editar audio o lo que queramos ahora toca hablaros del dock porque steam deck se puede conectar a un televisor o un monitor mediante una estación de conexión oficial mediante lo que conocemos en switch como el lock que se venderá por separado y cuyo precio todavía no se ha revelado esta estación será algo similar al loco de switch como os he dicho y podemos conectar ratón teclado mandos o cualquier otro periférico mediante sus diferentes puertos o utilizando conexiones inalámbricas del propio dispositivo como el bluetooth del que os hablamos hace nada hace muy poquito en concreto el dock cuenta un cable usb para conectarlo a la steam deck una salida display por 1.4 una salida hdmi 2.0 una toma de alimentación que se realiza con usb c un cable ethernet un usb 3.1 y 2 usb 2.0 esta base como decimos podemos conectarla junto a nuestro steam deck y que la imagen de la pantalla se vea en un monitor en un televisor y jugar desde él y conectar nuestro mando y hacer lo que nos dé la gana lo que nos dé la gana incluso sirve para conectarlo a un monitor y trabajar porque como os hemos dicho es un sistema abierto y podemos instalar windows el vegas para editar vídeo y lo que nos dé la gana esto en líneas generales es lo más importante que quería contaros de steam deck este pc de mano esta consola portátil ideada por valve para que disfrutemos esencialmente de todos los juegos o casi todos los juegos que tenemos en steam en un hardware que yo creo que nos va a permitir por lo menos los juegos que hay en la actualidad ejecutarlos ya veremos en el futuro pero desde luego es un movimiento muy pero que muy interesante por parte de valve además es un sistema abierto en el que podemos instalar windows en el que podemos instalar programas de filmática en el que incluso podemos instalar x cloud o geforce now para disfrutar de juegos de forma portátil a través del streaming y disfrutar del trazado de rayos y de un montón de cosas así que me parece un movimiento muy interesante de valve llegará en diciembre el precio me parece bastante ajustado y solo me queda la incógnita de saber cuánto nos va a cobrar valve por ese dock por esa base para conectarla a un monitor o un televisor pero yo de momento estoy muy atraído hacia este steam deck y es muy probable que lo reserve ya sabéis dejadme en los comentarios lo que os parece este steam deck y ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribíos activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos a jugar sin parar un saludo a todos chao chao y ya sabéis